Mientras tanto, miles de migrantes esperan para cruzar a Estados Unidos a partir del 12 de mayo, cuando termine el llamado Título 42, que permitía la rápida deportación por la pandemia, pero miles de ellos decidieron cruzar ya. Desde Reynosa, en México, Galo Arellano tiene reacciones de autoridades de Texas y de migrantes que pretenden cruzar a Estados Unidos. Faltan 15 días para que termine el llamado Título 42. La incertidumbre y la desinformación se sientan en las regiones fronterizas donde miles de personas creen o tienen la esperanza de que el fin de esta medida pudiera acelerar su petición de asilo político o su entrada a Estados Unidos. Pero no será así. No quiero que haya confusión que cuando el Título 42 ya no esté, que no va a haber consecuencia. La realidad es que va a haber consecuencia por entrar ilegalmente al país y la persona va a ser procesada para deportación del país de Estados Unidos. Es decir, a partir del 12 de mayo, el Título 8, que básicamente es un proceso de deportación acelerada, reemplazará al Título 42, que ha sido una orden de salud pública que la implementó el expresidente Trump en tiempos de coronavirus. Uno ha gastado mucho dinero para llegar hasta acá. Uno hasta su vida arriesga para venir en todo esto. ¿Usted sabe lo que es el Título 8? No. Entre los solicitantes de asilo hay mucho desconocimiento. Durante las últimas horas, más de 2.000 indocumentados cruzaron la frontera y llegaron a Brownsville, Texas. La policía local tuvo que ayudar a poner orden. La deportación acelerada, que incluye el Título 8, expulsa inmediatamente a quienes no logran demostrar que son perseguidos en su país de origen. En Matamoros, México, hay un flujo cada vez mayor de migrantes que llegan y los refugios están saturándose. Ojalá que lo pasen y puedan trabajar y ayudar a su familia. En refugios como este, llamado Senda de Vida en Reynosa, México, hay inmigrantes que llevan hasta cinco meses esperando su cita con un oficial de inmigración. Ellos dicen que no están dispuestos a regresar a sus países de origen, porque esto es lo único que tienen. Desde Reynosa, México, Galo Arellano, Univisión. Reynosa, México, Galo Arellano